al equipo que nos grave, querido Julio, hace unos momentos Ramiro mencionaba esos contrapesos, mencionaba esos claroscuros, como es que, si bien es cierto, hay muchísimas circunstancias cuestionables a Omar Celebrar que incluso, he citado esto y estábamos leyendo Doña Ceci y yo que lo cita por ahí el periódico El País, una reunión a puerta cerrada en la que habría dicho, no nos vamos a someter a esa señora, lo sostiene Georgina Cerega que es pues corresponsal ahí del periódico El País, si bien es cierto también, bueno, pues tuvo sus cosas muy cuestionables como jefe de gobierno, etcétera, etcétera, también tiene sus cosas muy buenas, su gestión ante la pandemia, su diálogo y de entendimiento con un gobierno pues como fue el de Trump, yo honestamente pensaba, pero yo no soy el presidente de la república, pero yo pensaba que si en algún lugar cabía perfectamente Marcelo Ebrard, sería en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde ya nos demostró que fue muy bueno, como canciller, hubiera regresado un muy buen papel, yo no me hubiera sorprendido y hubiera quedado un tanto satisfecho, dicen por ahí también que meten a la, eso es lo que dicen, meten a la Secretaría de Economía a aquellos que pueden hacer menos daño, porque bueno, más bien la economía de México depende de la Secretaría de Hacienda y de muchísimos otros valores, factores por ahí importantes, pero fíjate, querido Ramiro, querido Julio, acaba el saco de pus Javier Lozano de tuitear y bueno, pues ya miren, no quiero que esto suene a guasa, pero muchas veces se considera que este señor lo sale a todo, dicen, me parece que Claudia Sheinbaum está apostando por la experiencia, la preparación, la seriedad y la madurez al conformar su gabinete, les deseo mucho éxito en su gestión a los recién nombrados, enhorabuena por México le ponen, y bueno, pues la verdad es que aquí es decirle, no, punto número uno, ¿no lo sale saco de pus o no te van a dar un puesto a ti, obviamente? ¿Qué opinas de esto, Julio? Está muy claro, está muy claro y es muy evidente que de alguna manera estos personajes de la oposición, como este Javier Lozano, conocido como el saco de pus, y otros tantos más de alguna manera van a tratar de querer resarcir, intentar querer disimular tantito el tener tantita empatía por el gobierno que está encabezado, que está encabezando, que va a encabezar la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque finalmente ellos ya se dieron cuenta que simple y sencillamente todas sus predicciones, todos sus análisis, todas sus opiniones, simple y sencillamente se fueron al carajo. Lo único que estuvieron haciendo es evidenciar de una manera tan vil, y lo digo de esta forma tan vil, la manera de cómo son ellos en su pensar y en su sentir, porque en el fondo tal parece que lo que siempre han deseado es verdaderamente que le vaya mal a México, porque cuando han hecho algo que verdaderamente esté a favor, se dicen ser patriotas, dicen que ocupan cargos con singular dignidad y todo esto, pero no es cierto, todos estos personajes han estado vinculados a una oligarquía y han sido manipulados por una oligarquía, y ahorita lo que están tratando de hacer es medianamente intentar querer estar bien con la próxima administración. A eso me suena, a eso me suena todo esto, pero ya sí vamos a ver a muchos, ¿no? Ahí en Twitter hay muchos personajes de Twitterland, como yo le digo, ahora se llama X, que están desaparecidos, muchos fachos, ¿no? Que tenían cuentas muy grandes, ¿no? Hay algunos otros que pues ya están pensando que si vamos a hacer un partido, que si vamos a hacer esto, que si vamos a hacer aquello, pero lo que yo en lo personal percibo y entiendo que está sucediendo dentro de las esferas de lo que viene siendo el PRI, el PAN, no menciono el PRD porque pues eso ya sabemos por qué es, hay que guardar respeto y que en paz descanse, pero lo que viene siendo el PRI, el PRI se está peleando con el PRI, hay una contienda interna entre los duros del PRI, los PRI, los PRIistas de cepa de raíz y los PRIistas de alíptomonedas, hay una contienda interna dentro del PAN, dentro de los panistas más rancios y más recalcitrantes, con los panistas más lerdos y más bobos encabezados por este Marco Cortés, ¿no? Entonces hay panistas que no estuvieron de acuerdo con la candidatura de Xochitl Gálvez, hay panistas que no estuvieron de acuerdo con la alianza con el PRI, que estuviera al frente uno de los personajes que más daño le ha hecho a México, el gerente de la oposición, este Claudio X. González, hay PRIistas que tampoco estuvieron de acuerdo con la alianza con el PAN y que tampoco apoyaban la candidatura de Xochitl Gálvez, pero finalmente la dirigencia de estos dos partidos se tuvo que someter a los intereses del gerente de la oposición. Y sí, tanto han dicho, fue una elección de Estado. Yo le he dicho a varios personajes que la están pasando muy mal ante la realidad del país, porque tanto que andaban pidiendo que voto por voto y no sé qué tanto, se inició el conteo de los votos y son los primeros en decir ya párenle, porque finalmente este reconteo sirvió para ajustar cuentas y para agilizar las cosas y que la elección se fuera a cerrar todavía con más votos de los que esperábamos a favor de la doctora Claudia Schoenbaum. Y bueno, yo en lo personal les he dicho a estos personajes, sí, señores, sí, señoras, fue una elección de Estado. Es una elección de Estado que se ganó por el Estado de estupidez, por el Estado de manipulación y de incredulidad por parte de la oligarquía que estuvo orquestando la guerra sucia, que estuvo detrás de este golpeteo mediático y finalmente ahí están los resultados. Por eso vemos una oposición que está completamente desperdigada y a todos estos personajes tipo el saco de pus y otros tantos más, pues no les queda otra más que tratar de querer medianamente quedar bien para ver si los pudieran considerar. Obvio, no tienen futuro político dentro de la cuarta transformación. Sí, no, no, imagínate tú ahí el saco de pus en la cuarta transformación. Y yo creo que...